Nací en donde la vida me ha hecho hombre, acorralado de gente buena, entusiasmado con la idea de ser grande, evadiendo el dolor y la pena. Nací entre calles oscuras, nací en donde vivo, nací en donde sin duda para mucha gente está prohibido. Aquí he soñado con la vida, aquí he jugado con la suerte, aquí la maldad está prohibida entre nosotros, entre mi gente. Lo llamo barrio como orgullo, lo llaman barrio los de afuera y el honor por nacer aquí me lo atribuyo. Yo que soy quien soy a mi manera, de barrio, pero de barrio fino, como mi gente, gente que lucha, gente que siente. Yo no soy de un barrio a la derriba sin destino, no, yo soy de barrio, pero de un barrio fino. Y de ahí nace un joven que no sabía lo que le tenía deparado el destino. Destino que lo llevó hasta la música, la cual le ha dado grandes satisfacciones y grandes galardones. Pero ninguno de ellos tiene tanto significado para él como lo ha sido el cariño y el respeto de su público. Yankee, usted tiene la última palabra. Yankee, usted tiene la última palabra. En pego de fuego en la calle me suelo crecer, de niña en el barrio se aprende a no retroceder. Voy zafado, pon tu cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer. Tú quieres ser como yo ahora, pero de Brom James nunca va a ser lo que hizo Jordan. En su ringar de reggaeton nadie tira mejor que yo, triviando el flow y aquí se despliega. Sin cara me acusa por robar reacción, productores, raperos, con nego de estrella lo niegan. Otra gente ven camina ciega y el matador le deja donde te inviega. Yankee, saca los buletes. Yankee, saca los buletes, nos fuimos al Gareme. Yankee, saca los buletes, nos fuimos al Gareme. ¡Tamboni, saca los buletes! ¡Tamboni, saca los buletes! ¡Mejor Lambo solo, la pago solo y no confío en nadie más que en el metal que cargo solo! Yankee, saca los buletes, nos fuimos al Gareme. Nelly, saca los buletes, nos fuimos al Gareme. Tommy, saca los buletes, nos fuimos al Gareme. Luni, saca los buletes. Yankee, matalo con ritmo, matalo con flow, suénalo en la disco y tirame el dembo. Yankee, barro, mi tacky, no creen en perdón, suelta bala, que es mi guitarra. ¡Tamboni, saca los buletes! Natalo con ritmo, matalo con flow, suénalo en la disco y tirame el dembo. Se activaron mis capas y no creen el perdón Se acabaron las guerrillas y ya meten ¡Bum! ¡Ya! ¡B! ¡Ya! ¡Qué! Tú sigas descontrolándome ¡Belido te más amado o no! Una casi no sale mujer de su casa La otra sale cuando se le da la gana Una me tiene más porque con ella vivo La otra hace lo que sea por estar conmigo Por eso ella me llama restringido Me gusta el placer y el pedido Me llame y entra a los prohibidos Cada rato me meten en un lío Ella me llama restringido Me gusta el placer y el pedido Me llame y entra a los prohibidos Cada rato me meten en un lío Llego de madrugada, apago el celular Está bien baja, yo me hago el que no sabe nada Sé que hoy sí tengo una marcha en la pila vial Con la negra de casa no me quiero calentar Trato de sacar igual tiempo para toa Estoy confundido, ¿cuál es la que quiero yo? Esta aventura va a dañar mi relación Chica dime por qué Tú sigues la controlando ¿Qué, qué, 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 se puede ver, sin la sopa y sin la cabra yo me quedaré. Y si tuvieras que me pasar cada vez que te veo, quisiera confesarte lo que siento y no me atrevo. Entiendo lo que te digo ahora. Mil emociones me dominan cada vez que te veo, te veo ser que ya la misma vez te siento tan lejos. Haz otra serie, come on. Y si tuvieras lo mismo que yo, te pudieras seguir conmigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste que te manda y hay un amigo. Y si tuvieras lo mismo que yo, te pudieras seguir conmigo, fuera mi novia y yo, tú quisiste que te puedo morezar conmigo. Amor que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere, con tenerle ya, que a la vez no puede contenerse y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo malo, en gale que no calor, apenas tú puedes ver todo lo que por ti siento, no me entiendo como mujer, no toque lo que no, la cara de mi querer, tú eres yo, no sabes. Si yo hice, no dejaré que nadie en mi lugar quise, que mi matadora, que mi vida roba, no digo en loba, dime qué pasó, ma. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fuera mi novia y yo, tu príncipe, el más bello y algún amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo, fuera mi novia y yo, tu príncipe, no puedo por estar contigo. No hay como decirte lo que tú te siento, no te despecigamos a todo el sufrimiento, pero si me vienas con los ojos que te veo, fuera mi Juliet y yo, pues siempre turco mío. Quiero tenerte aquí mi nena, en una noche serena, amándonos bajo la luna llena, vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo, el más allá de un amigo. Quiero tenerte aquí mi nena, en una noche serena, amándonos bajo la luna llena, vivo y por ti me desvivo, a ver si consigo, el más allá de un amigo. Hay nada malo malo, en tal escarotador, apenas te puedes ver, lo que por ti siento, crecerlo con mujer, no so que no que no, gastar de mi querer, tú eres el que no lo sabes. No te gusta como quiero, yo la cara a la mitad, pero la realidad, yo vivo para ti a la mar. Churro, debo, debo, decirle la verdad, pero no va a tomar, decirle que mi medio está. Churro. Ah, a la real meal, got to a good deal. Please, you top. Well, me denosia, daddy yankee, I'm black and ice again. Hey, daddy yankee, what y'asen? More fire, bro, bro, hasta down the lava. Hey, please, top. When you were, mi candera, mire la morena, con active esa suela, macanera, mueve esa pera, virus más secuela, para la pique mantera. Tengui, huele, mi candera, mire esa morena, con active esa suela, macanera, mueve esa pera, virus más secuela, para la pique mantera. Dale caliente, llame caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, y llame la cueva de once, el tiempo de juego, de jaleque yache ahora, va tirando el fuego, para tu ser lady, casulosa baby, ella está pidiendo que te suelte yo mi baby, dejarme presa, para no pida fuerza, que voy a asumir todo tu jeire de grandeza, no te busques fuerte, soy achimachete, yo nací pa' esto, no pegué de golpe, soy chiquita, dale caliente, 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 ven y vuelen, mi candera, mire esa morena, tus deseas, más candera, más candera, mire esa pedra, mi rupa se cuela, para quien te muerde, para quien te muerde, anden y vuelen, mi candera, mire esa morena, mire esa absuera, más candera, mire esa pedra, mi rupa se cuela, para quien te muerde, dale caliente, 되는 y vuelen, tenemosу, para quien te muerde, dale caliente, dale caliente, brunf, ex ca令, Que dijiste esta noche está buena pa' hacer maldades Y me cuento cuando en tu cama dormí Que dijiste que tú no podías vivir sin ti Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña mamá me la hace fujón Corre mi línea, se lea, mete el cantón Que le llora Que se fresca, te gusta y le peca Nunca no peña pero que la hija teca Más duro entonces yo te vas duro Me hace el ciño como el una por una Te dije que yo tengo espalda o pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo va a perder la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa mafola Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi no me dejes que me vuelves loca Hasta abajo me doblan las rodillas Se acude el bomba el puro y la tablilla Burilla cero que me doblan las varillas Que activado hasta botar las rodillas Que la digo es que mi gato coge vuelo Hey Pregunta que lo va a hacer por el cuello Hey Su peso sabe no es caramelo Y si nos vamos por el cuelo yo la atropello Te dije que yo tengo escala o pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo voy a dar una bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa mafola Hey Papi tírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Papi no me dejes sola Papi no me vuelves loca Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero ya me dejes, te debes a alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el viñedo, mira Una abusadora Ella como sabe Te devorí Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista Para que te ponga Ella la vista Para la cedicera Uno me subida Que sea maliciosa Yo que la traté Como una diosa Me engañó Y ahora me llamo Como loca Presea Si ya no estamos Con otra mujer mega arteja Presea Que poco son los hitos Que está india en la arteja Presea No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Presea Y tu fallaste Pero es tarde Y tu fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Dale, dale, presea, si ya no estamos con esta mujer me ardea Mami, presea, dale, presea, que pocos son los ídolos de mucha india en la aldea Dale, presea, dale, presea, no dejes pa' mañana donde ves que te lo llevo Presea, dale, presea, ahora te aceresta porque otra me desea Yo soy soltero, man, y tu presea, yo saco otra bailada y tu presea Tu comes en tolado y me presea, si tienes tu enro, ma, porque presea Pedagoso, peligroso, suena un capo con nitro este mafioso Y soldado con grito perrilloso ¡Vamos! En prueba de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tu quieres ser como yo ahora Pero de Brown James nunca va a ser lo que hizo York El shoringal de reggaeton nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Fiscales me acusan por robar el show Productores, raperos con nego de estrella lo niegan Otra gente ven camina ciega y el matador es de A, donde J llega Los números hablan por si solo Conteo regresivo 3, 2, 1, rap ¿Quieres mambo a soltarlo? ¿Quieres mambo a agarrarlo? ¿Quieres mambo a suenarlo? ¿Quieres mambo a soltarlo? ¿Quieres mambo a agarrarlo? ¿Quieres mambo a sueltarlo? Pinío Tos más besos El segundo beso Pa' quitarle la masticar a los perversos Mis soldados con los grites mareas,teo Revolamento, yo commitmento Que no me quiero ningún juro a mentó Mañana serás alimentado Per Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, drop. Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo, quieren vamos a suenarlo. Javi. Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo, quieren vamos a suéltalo. Javi. Oh, 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 oh. Javi. Javi. Hey. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen que lo que viene es pa' que le den. Juro. Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar. Juro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Juro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Juro. Mi gata no pare cambiar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Pa' que yo solo me mejore. No te mejore. No te mejore. En la pista nos llaman los matadores. Tú haces que cualquiera se enamore. Cuando bailas a ritmo de los tambores. Esto va pa' la cata de dos colores. Pa' las mayores. Pa' las menores. Pa' las que son más zorras que los cazadores. Pa' las mujeres que no pagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente. Tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde. No le rinde cuentas a nadie. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare que lo que viene es pa' que le de. Duro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que quieres ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede cambiar porque... Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Dame me encanta la gasolina! Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Dame más gasolina. Oh... ¡Oh! 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 ¡Gracias!